Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, ay, lo de siempre en la calle y en vos, cuando de repente detrás de ese árbol me aparezco yo. Me esclare, de penúltimo linchera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, te reís, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente, los maniquíes me guían, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran las aves. Y así medio bailando y medio cantando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. ¿No ves que un corzo de astronautas y niños con un vals nos baila alrededor de mí? Vení, volá, sentí. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión y a vos, a vos que vi tan triste, vení, volá, sentí, que loco erretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando noches que en tu muerte ni a soledad, por la river de tu sabana venderé con un poema y un trombón a desvenarte el corazón. Loco, 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 cuando una tromba tu alemén te saltaré. Soberé la pieza de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, sí, de libertad ya vas a ver. Y así diciendo, salgamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina por motor. Del miei te nos ha hablado, ¡viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador y no salas a dudar la gente linda. Y yo, loco, sí, pero tú, yo qué sé yo, provoco campanarios con la risa y de pronto, de pronto te miro y te canto a media voz. Quéreme así, pianta, pianta, pianta. ¡Viva, viva, 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 viva! Volá, volá contigo, ya vení, vení, volá, sentí. Quéreme así, pianta, 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 habilite en los amores que vamos a intentar, La mágica locura total que reviví El íbola sentí, que era y nada, nada la vi Loca esa, locoso, qué importa Gracias a Dios todos locos Benditamente locos Todos locos, todos Loca, bella, loco yo Bendito